para que todos puedan retransmitir desde sus propios Facebooks. No sé quién quería hablar recién, que abrió el micrófono. Ahí va, perfecto. Así que, si les parece, de a poquito vamos a ir comenzando, así que les doy la bienvenida a todos, por mi parte, un placer, un honor que podamos hacer esta actividad intercomunitaria con tantas Keylot amigas, con tantos colegas, amigos y queridos. La verdad que es todo un logro dentro de la colectividad judía juntar 12 instituciones para que haga una actividad junta, lo que nos permite lo digital. Así que, le voy a pasar la palabra a mis colegas. Les comento también que ahora voy a poner el link en el chat para que podamos descargar el archivo necesario para que podamos seguir. Si es que no tenemos un Maxor en casa, los que tenemos Maxorin podemos seguirlos desde nuestro Maxorin, los números romanos. Para los que no, vamos a compartir ahora el link para que se lo puedan descargar y que de esa manera todos podamos disponer del material. Así que, le paso la palabra a mis colegas, el que quiera abrir el micrófono, que lo abra, y vamos arrancando a poquito. Mato, el archivo que me responde es Lijot con fonética. Perfecto, listo. Ahora lo estoy compartiendo en 30 segundos. Mientras lo comparte, yo les cuento. Como dijo Mato, el archivo está primero todo el escaneo del Maxor en números romanos, en hebreo y en castellano. Y las últimas tres páginas del archivo corresponden a la fonética de los textos centrales que vamos a compartir para que puedan, de alguna manera, cuando cada uno de los Hassanim lo rece, lo cante, lo comparta, puedan ustedes también compartirlo. Yo compartí el link para que todos puedan descargar. Ahí va. Ya tienen todos ahí el link para poder compartir. Ahí ya somos un montón de gente, la verdad que hermoso que podamos juntarnos y compartir este tipo de actividades. Y les comento también que una de las primeras cosas que vamos a estar haciendo tiene que ver con la abdalá, así que en casa podemos ir preparando una vela, podemos ir preparando la copa de vino, de jugo de uva, o lo que tengamos en casa. Alguna aromática, puede ser alguna especie, puede ser una flor, puede ser un saquito de té que lo abramos para disfrutar de este momento y poder reactivar los sentidos. Así que podemos ir preparando eso como primera cosa que vamos a estar realizando en conjunto. Mati, ¿me escuchás? Perfecto, Gaby. Hola, Shabuatov y Yanatová para todos de aquí de Córdoba. Para que me cambias mi nombre, por favor, ahí como te puse en el chat, si sos tan amable. Para que no te veo, no veo porque hay como mucho en el chat por WhatsApp, o el chat acá que metimos. El chat ahí, y si no te digo, cámbiame a Jessy Alterman. Ahí está, listo. Ahí lo vi, ahí lo vi, dame un segundito. Ahí está. Muchas gracias. Jessy Alterman. Perfecto. ¿Cambiado? Gracias. Por favor. ¿Cómo se nota que están silenciados, eh? No se escucha nada. Recién se escuchaba todo. Ahí, Natan, ya volviste a ser co-host, nuestro nuevo Rab en Am Israel. Así que, cola, acabo. Masel tov, Natan. A Rab Natan Bain Gortín. Ya podés hablar, Natan, si querés decir algo. Vamos a tener que esperar que termine la cuarentena, la pandemia, para hacer la smijá. Así que esperemos que sea pronto, eh. Amén, amén. Sí, sí. Una de las ceremonias más hermosas para mí es la smijá de un rabino, así que lo disfruto muchísimo y no me pierdo ninguna. Es hermosísimo. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Así que... No sé si comentaron cómo se ve el orden. Por favor. Así, todos sabemos más o menos mientras van entrando. Vamos a hacer primero a Abdalá. Graciela vas a hablar a Abdalá primero, supongo. Después haremos el videíto de Abdalá. Antes de comenzar con nuestros hasanim cantando y deleitándonos con sus canciones y demás. Vamos a escuchar al rabino Seidenberg, que debe andar por algún lugar. Cuando termina el recital vamos a escuchar al rabino... Qué raro llamarte rabino, Nathan, pero qué placer, qué felicidad al rabino Nathan Maingortin. Qué alegría. Y después de escuchar al rabino Nathan vamos a comenzar con las Lijot, que va a dirigir Quien Les Habla. Y van a participar gran parte de los hasanim cantando aquí. Así que cuando ustedes dispongan, gente, allí vamos. Hacemos dos minutos más. Me dicen, eh. Me parece que está entrando gente todavía. Sí, está entrando gente. ¿Vas a compartir algunas palabras primero o crees que después...? Sí, sí. Entonces primero y después el video de Abdalá. Ok. Tal cual. Estamos sumando muchísima gente. Ya somos 215 personas casi. Maravilloso, eh. La verdad. 215 acá conectadas más todos los que están entrando. A Facebook. Claro. Son 215 dispositivos. O sea que tenemos más de 300 personas acá sin contar los de Facebook. O sea que una gran alegría. Esto demuestra que cuando queremos, podemos. Así es, así es. Tal y cual. No, ahí es lindo. Es lindo poder hacer cosas en conjunto con otras Keylot, con otros rabinos, seminaristas, Kazanim. Una manera también de interactuar. Así que vale la pena. Ponemos como límite las 20.10. Perfecto. Sí. Ahí tengo un poquito más de gente. ¿Qué hace, Fabi? Todo muy bien. Un abrazo enorme a todos. Si yo era el Fabi, pero me pareció. Puedo haber muchos otros Fabis. No, era vos, Fabi. Y un lujo estar todos acá. Lo dijeron todos. Y realmente un lujo. Hoy escuché el primer Duarte Torá porque Natán participa de nuestro Minyan que tenemos de Torá cada Shabbat. Con lectura de Torá estará con todo. Y cada dos meses y medio, tres o poco más, tres, cuatro meses, aparte de disfrutar de a Rahel como Hassanit, que es un lujo, y disfrutamos de Natán y ahora como Raf. Y así que realmente un Yesher Kovach inmenso para Natán, para Belén, para los padres de Natán y para Keila de Resistencia y para todo a Misrael. Un honor. Amén. Amén, amén. Belén tiene problemas de conexión, Silvano Nobile. Muy bien. Bueno. Allí. 200, casi 240. ¡Ah, esto va! Muy bien. Bueno, significa que la gente también está ávida de poder estar en un servicio, que eso es lindo. De poder comunicar, de poder conectarse y compartir. Así es. Así es. Me parece que eso es lo lindo, ¿no? De poder... O como dijimos antes, todos tienen que pedir mucho perdón, que también puede ser. Así que, estamos, cualquiera de las dos opciones vale. Vale. Elijo la primera, ¿eh? Elijo la primera. Tienen permiso, si me permiten. Se encuentra también, primero, uno de mis grandes amigos, pero un maestro y un rabino desde San Pablo. El rabino Ari Kleiner también está con nosotros. ¿Está Ari? Por supuesto. Ah, bienvenido Ari. Vamos a dejar que te salga. Mi gran amigo, colega y maestro Ari Kleiner, ¿sí? Muy bien. Chau a todos para todos. Chau a todos, Ari. Un gran de poder estar aquí y poder saludarlos. Chau a todos. Igualmente, Ari. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Bueno. ¿Larguen, no? Siguen entrando, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero si no, no, vamos a esperar hasta las 12 de la noche para decir que la abdala se pasa hasta el martes, pero bueno. Es lijo, podemos hacerlo después de las 12 también. Aparte, respeto al horario. Sí, sí, obviamente. La puntualidad alemana, por favor. La única puntualidad posible, no es la alemana, Nico. La única posible. Y le salía el ieque de adentro, eso sí. Diego está silenciado. ¿Vamos, Grace? Sí, porque recién estaba silenciado y no te escucho. Ah, te silenciás, por eso. Bueno, vamos a darle entonces formalmente la bienvenida. Brujima, Bahima, todos bienvenidos a esta noche especial. Y digo realmente especial porque somos 12 comunidades que nos hemos reunido aquí para comenzar formalmente estos Diamín Norahín 5781. Y la verdad que lo podemos hacer gracias a la tecnología que nos acompaña. Y hoy podemos estar todos aquí, tal vez separados, pero estamos juntos, con el espíritu y con las ganas de poder hacer esta actividad todos juntos. Y lo vamos a hacer a través de este servicio que es Lijot. Y donde le pedimos a nuestro creador, como recién dijeron, un poco en chiste, pero un poco creo que es verdad, le pedimos a nuestro creador perdón por las palabras que no dijimos, o por las palabras que dijimos de más, o las acciones que omitimos, o las acciones que hicimos deliberadamente. Pero ustedes saben que para poder llegar al servicio de Lijot, que aún falta un ratito, vamos a empezar primero despidiendo el Shabbat, a través de esta hermosísima ceremonia llamada Abdalá, que es diferenciar entre lo sagrado y lo de todos los días, entre el Shabbat y los días de la semana. Y lo vamos a hacer a través de la bendición del vino, a través de las especies aromáticas y a través de una vela trenzada. Y con el vino, reasumimos la vida cotidiana en forma de santificación. Y el judaísmo nos enseña siempre a transformar lo físico en espiritual. Vamos a transformar las uvas en el vino. Y simboliza también esta copa de vino abundante que tenemos, el bienestar y la abundancia que vamos a tener en nuestras vidas. Las especies nos enseñan los cabalistas que durante Shabbat se nos regala una alma suplementaria, una Neyamá y Eterá, para que podamos gozar completamente del día sábado de Shabbat. Y que a terminar el Shabbat, el arma suplementaria se nos va, y entonces nos queda como un vacío, y nos quedamos sin fuerzas. Y entonces al oler de alguna manera las especies, estas nos ayudan a reanimar al hombre, al ser humano, y también a refrescar y reanimar nuestro espíritu para esta semana que está comenzando. Y la vela trenzada nos recuerda a la creación del mundo. Y se nos cuenta en el Talmud que Adán, cuando fue creado en el sexto día, y llegó Shabbat y vino la noche, como que se asustó. Y entonces Dios lo vio, y ¿qué hizo? Le regaló justamente el fuego. Y el fuego este representa la luz de la creación. Comienza, también representa un nuevo comienzo, un nuevo compromiso con la semana que está empezando. Y también nos enseña que la luz del Shabbat la vamos a extender durante toda la semana, no es que se termine aquí, sino que nos va a acompañar durante toda la semana para empezar nuevamente Shabbat la semana que viene. Y entonces vamos a hacer uso de todos nuestros sentidos para poder hacer la abdalá. El tacto, al tocar la copa, el gusto, al saborear el vino, el olfato, al oler las especies, la vista, a ver las luminarias, el oído, a escuchar las bendiciones. Así que les pido que nos preparemos todos en este momento para comenzar con la última abdalá del año, de este 5780. Y que el 5781, cuando hagamos la próxima abdalá, sobre todo, esté llena de salud y bienestar y de sonrisas para cada uno de nosotros y para todo el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Así que, por ahora, Shabbat Shalom y vamos a empezar con la abdalá. Amén. 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 poder estar compartiendo algo tan hermoso como una tefilá como un momento de estudio y hacerlo en forma auténtica de forma vibrante que es la única forma de hacerlo y compartir si hot con tantas comunidades no sé si son 12 o 13 pero somos un montón de comunidades y hay gente del exterior del país está creo que hay gente de eeuu está área en san pablo y colegas en toda la argentina resistencia córdoba rosario y no sé cuántas que y los más de buenos aires un montón dos conceptos interesantes sobre el hijo en primer lugar el plural y en segundo lugar porque lo llamamos y jod qué significa si jod si jod es disculpa perdón y es una palabra muy amplia y empezamos a entrenarnos para que cuando llegue el rollo llana más que perdonarte a vos y perdonar al otro me perdona a mí mismo y me perdona a mí mismo para empezar de cero para poder ser el mejor que puedo ser porque no me comparo con los demás me comparo conmigo y la teshuva tiene que elevarme tiene que consagrarme al lugar más importante al que puedo llevar llegar por eso por eso es lijote es pedirte disculpas a vos es pedir disculpas a un montón de gente con la cual actúe equivocadamente es pedir disculpas primero a mi círculo más íntimo a mi familia a mis familias a mis amigos pero sobre todo es perdonarme a mí porque perdonarme es empezar de cero porque perdonarme es darme la posibilidad de hacerte su bar y la textura te subaba con te fila y con ser acá si no no esté suba como lo solemos decir el rollo sanayquipur en el neta neto que si te suba el arrepentimiento volver al principio la te fila al mirarme al espejo y decirme quién soy y la cheda acá es poner en acción el compromiso de ayudar a los demás un segundo razonamiento tiene que ver con mi data din y mi data rajamín mi data din en la medida de la justicia que es fundamental nos la pasamos diciendo ché de ché de tir 2 y la torá está llena de conceptos de justicia pero cuando me juzgo a mí mismo y a los demás tengo que juzgar como pido que dios nos juzgue a nosotros y eso es todos fijos adonai adonai el rajón dejan un si estrijot se resume en las 13 medidas de dios cuando decimos dios vos sos misericordioso tardo en la ira si yo le pido a dios que me juzgue con amor que entienda que soy un ser humano y que entienda que a veces no pero muchas veces trato de hacerlo mejor tengo que pedirles a todos ustedes lo mismo y tengo que juzgar a todos con misericordia y jugar con rajamín es entender que cada uno viene de otro lugar con otra situación y con otra mochila así que en este nuevo año que empieza podamos perdonarnos podamos perdonar los y podamos ser perdonados por sobre todo y por sobre todo juzgar a los demás y a los no juzgar ver a los demás y vernos a nosotros mismos desde la máxima exigencia pero con mucha misericordia shabu a todos y un abrazo enorme a todos gracias gracias fabi shabu a tov para vos shabu a tov cómo le va señora seidenberg shabu a tov para pavo que está ahí acompañándolo este shabu a tov para todos vamos a continuar ahora con sí con el recital de hasanim sí así que en algunos instantes vamos a continuar con eso y luego del recital vamos a escuchar a al rabino nathan main gortin vamos a disfrutar ahora de este momento de música de este momento de encuentro y demás así que allí vamos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Uriel, un mejor hay, Rafael, ve a Roshí, ve a Roshí, Jejínate. Roshí, Jejínate. Él, ve a Roshí, ve a Roshí, Jejínate. 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 y 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 la verdad no el pacto era que no habláramos más que los que ya estaba pensado pero no te quise no te quise no te quise pensé que veníamos con lo tuyo sino que era natan ahora si viene natan pero la verdad es que digo al principio de este encuentro lo recibimos con un aplauso eh quienes compartimos con él que haremos unos cuantos acá nico por ahí gaby priscar que está por otro lado lo perdí eh fabi que fue morey amigo muchos eh eh natan nada te queremos y finalmente digo a ver finalmente esta rabino creo que hace mucho más que nosotros de alguna manera aquellos que nos recibimos un poquitito antes que vos por cuestiones técnicas nada más así que con 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 mucho 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 amor y con mucho cariño que te invito a hacer vos quien este que digas estas palabras ahora en este momento nuestro flamante rabino natan yo dudo que haya algún rabo que sepa más me corot que natan de memoria natan es una biblioteca andante así que si alguien no se encuentra alguien algún libro en la biblioteca del seminario lo llama natan que natan le dice la ubicación exacta y la hoja en donde se encuentra el pasus que cada uno busca así que natan ahora sí todo tuyo eso eso tengo que decir que es verdad el otro día me llamó alguien para preguntarme de dónde encuentra un libro en pdf y le dije en qué estante está de la biblioteca del seminario sé que no puede ir al seminario por la pandemia pero igual le dije porque estoy hace un año y más y medio en la que irá de resistencia chaco y no sólo que estoy lejos estando en buenos aires a dos cuadras no puedo ir al seminario por la cuarentena pero estando acá más entonces a veces trato confesión a veces trato de pensar libros así random y recordar el código y recordar en qué estante está en la biblioteca del seminario para que no se atrofie porque realmente es algo que amo demasiado de la biblioteca del seminario largas horas de 11 12 años viviendo en ese lugar maravilloso un lugar mágico han instalado realmente wow que realmente es una una emoción enorme poder estar ser parte de este enorme enorme grupo gran que y la virtual que nos formamos estaba pensando en el día del maestro día del moré día de la del educador me acuerdo hace muchos años en facebook escribí que me acuerdo escribí en facebook hace años que si vemos las enseñanzas del judaísmo donde dice mi colme lambdai iscalti de todos mis maestros de los que me dieron limud iscalti he adquirido he adquirido entendimiento inteligencia he aprendido yoterme javeray más aún de mis compañeros con quienes me asocie en el desafío de aprender umital midai yoterme y kulam pero de los que más aprendí es de quienes aprendieron de mí digamos que cuando alguien aprende de mí es es algo de apariencia esencialmente lo que estamos haciendo es intercambiar vida o sea no es una el aprendizaje nunca puede ser unilateral porque los caminos no son unilaterales los caminos son multidimensionales si recordamos en mishle donde nos dice hanok lanar al pidarko instruí educa de hinuj inaugurada de hanoká o sea la educación debe ser al pidarko según el camino en que cada persona se encuentra en su vida y todos somos narin todos somos jóvenes descubriendo y todos estamos en caminos o sea que todos somos tal midim todos somos aprendices y todos somos melandim todos somos maestros en toda situación de nuestras vidas estamos aprendiendo en toda situación de nuestras vidas estamos enseñando porque esto es en definitiva un eterno fluir de experiencia no nacimos el mundo nació antes que nosotros el mundo seguirá después de nosotros es una de las cosas que nos enseña un año pasa porque terminó el anterior y no contamos los años desde que nací yo o sea no estamos empezando rollo llenar del año 31 estamos empezando rollo llenar desde que nació toda la humanidad el camino de toda la humanidad que empieza le fija ni braolam y ejidi por qué dios siendo tan grosso que en vez de crear un mundo ya poblado ya genial crea un primer ser humano algunos me preguntan por qué festejamos algo que no pasó históricamente ¿a quién le preocupa la parte histórica? estamos hablando de ahí alguien puso el número al revés 5.781 para el 7.000 falta pero ya llegaremos llegaremos me preguntan por qué festejamos esto si nadie lo cree pero es que nadie cree que nadie está pretendiendo que se crea estamos hablando de que el judaísmo propone que el inicio del camino el camino es el inicio del camino de todos el camino colectivo entonces el más hermoso homenaje y honor para todos los educadores es decir para todos los seres humanos en particular quiero realmente dar las gracias a todos mis compañeros a todos mis maestros que muchos están acá entre 273 personas estuve pasando pasando las caritas para poder ver es impresionante la cantidad que somos y realmente les deseo a todos que tengamos en este año que ese es muy especial unos yamim norahim que podamos aprender y creo que una de las máximas cosas que estamos aprendiendo es que si decimos que este año es muy especial disculpe pero el año pasado dijimos lo mismo y el año anterior también o sea no hace falta pandemia para que este año sea un desafío increíble todos los años son desafíos increíbles cada año con su chispa especial fíjese cada año con su chispa especial de la misma forma que cada uno de nosotros tiene un año más especial somos todos especiales todos aprendemos y todos enseñamos así que realmente a todos los que acá también veo que que han sido mis alumnos en cursos que he dado en el seminario y en la vida en general mucha emoción muy contento de de que la tecnología me permita festejar mi beidín y festejar con tanta cantidad de gente que me parece que ni sin cuarentena puedo estar con tanta gente tan querida y que quiero tanto y que extraño tanto y la verdad que estoy muy feliz ya guato ya nato baume toca añada buena y saludosa y a que sin tiur para todos bueno ahí estábamos ahí estaba muteado ahí estoy bueno le voy a pedir a los hasanim que van a participar de Slihot que se que habiliten sus micrófonos si los tienen deshabilitados que me hablen así puedo habilitar que les escriban Rochi Gustavo de Córdoba que no sé tu apellido perdón Gustavo Nati Arasi Bocha Fede Zaragoski Dani Cacés Giselle Sandra Racimor Caro Líber Rahel Rahel Mendelssohn Ariel Podreski Jessy la Jessy de Córdoba Mijal y Paula y Laura por favor tengan micrófonos escríbanles a Mati habiliten micrófonos deberían ser confitiones casi todos y si no me avisan y lo voy haciendo bien de a poquito que no debe ser de no debe ser todavía anfitriona Raquel ya te van a hacer este anfitriona estamos en eso unos minutitos la cuestión que tiene el salir en vivo así que mientras tanto y ahí te vas a poder llenar con palabras hermosas este silencio vos decís la idea no era que hablara nada mientras nos preparamos para comenzar con el servicio de Slihot Mati hace un rato compartió el link para que lo puedan tener y compartir quien tenga un Maxor tenemos empieza en la primera parte con las páginas en números romanos vamos a empezar en la página 12 del Maxor en el en el archivo que compartió Mati al final están las fonéticas de los textos más importantes por decirlo de alguna manera que vamos a compartir en este servicio de Slihot y yo quiero recalcar algo que alguna vez hemos charlado con algunos de mis compañeros Slihot como bien dijo el rab Seidenberg es perdón perdones empezamos a prepararnos para el perdón para perdonarnos a nosotros mismos y como vengo sugiriendo de hace algunos años y me parece muy fundamental seguramente tenemos muchas cosas para pedir perdón seguramente tenemos muchas cosas por las cuales arrepentirnos pero estoy mucho más seguro que tenemos muchas cosas por las que sentirnos satisfechos contentos y buenos seres humanos entonces cuando hagamos este balance del alma que estamos haciendo en este momento y que nos invita a hacer y a mi menor ahí en breve no solo pongamos en la balanza las transgresiones y los errores sino también pongamos todas las cosas buenas todas las cosas positivas todas las cosas hermosas que hicimos por los demás y también por nosotros mismos porque de esa manera vamos a tener seguramente un comienzo de año con mucha más esperanza y mucha más fe en el futuro que de esto se trata cada año que empieza es una nueva posibilidad de seguir creciendo y avanzando no quiero hablar más así es ya creo que habilite a todos si no que lo digan Rochi es el primero los recuerdo los que hacen en orden para que estén listos a medida que yo voy diciendo las páginas sigamos llevando el servicio de Celijot Rochi, Gustavo de Córdoba Anati Arasi, Bocha, Dani de Erzria, Giselle, Sandra, Caro, Raquel, Ariel, Rochi de nuevo que hace la Nenu, Jessy, Giselle de nuevo, Mijal, Paula y Laura, esténse ahí atentos así podemos hacer que esto lo vayamos compartiendo bien entre todos, vamos a abrir nuestros Maxorim que tenga Maxor en la página 12, si no es la primera página del archivo que compartió Mati, para comenzar con este servicio del archivo. Felices los que reciben en tu morada, ellos te alaban eternamente, feliz es el pueblo que cree en ti, feliz es el pueblo que Adonai es su Dios, vamos a rezar juntos el mismo 145, el mismo Orle David. Adonai es su Dios, Adonai, God. Adonai, God. ¡Gracias! 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 ¿Gusti? Perdón, página 14 con Gustavo Hatsi Hadish Vamos a poner de pie, por favor ¡Gracias! 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 Podemos sentarnos Tuyo son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el resplandor, pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, tú eres exaltado y supremo sobre todos. Tuyos son los cielos, tuyo es la tierra, el universo y todo cuanto lo llena. Tú lo firmaste, estamos en la página 20. Verifiquemos a Dios con nuestras canciones. La justicia y el derecho son el asiento de tu trono, la merced y la verdad son tus heraldos. Tuyo es el alma, el cuerpo es tu obra. Apiádate, Adonai, de tu creación, Anishamalaj, Nati. Un segundo, un segundo. Bueno, bueno. Mientras tanto les decimos que tenemos acá compartido el link en el chat para el que quiera descargar nuevamente el archivo porque seguimos entrando después con la fonética al final del archivo. Ahí estamos, Nati. Nati la perdimos. Si no, seguimos. Vamos, perdón. Nati. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tu bondad es infinita, tú riges al mundo con tu tributo de compasión. Estamos en la página 24. Vamos a compartir junto con Fernando Zaragović el Erechapaym y los trece atributos divinos. Adonai, Adonai, el rajum bejanum Erechapaym, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Adonai, perdona nuestras iniquidades y errores, y tómanos por heredera tuya. Albinu, perdona nuestros errores, absuelvenos de nuestras iniquidades, Marqueno, pues tú, Adonai, eres benevolente, pero digas tu misericordia a todos los que te invocan. Página 26. Cual Padre piadoso, cual Padre piadoso que ama a sus hijos, así compádecete de nosotros, Adonai. ¡Gracias por ver el video! Dijo Dios, he perdonado, tal como lo has pedido. Vamos a pasar a la página 28. Oh Dios, rey entronado en el trono de la piedad, rige el mundo con su benevolencia, y pasó delante de él, y exclamó, Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad. Voy a pedirle a Dani que nos recuerde nuevamente las trece minutos. ¡Gracias por ver el video! 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 Presta atención a nuestras relativas. Oye Adonai, nuestra justa causa, escucha nuestra oración en la página 34. Vamos a compartir las Midot junto con Giselle. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Cuando fenece este Shabbat de Ketud, Adonai, siempre alobado desde tus alturas, escucha nuestras oraciones y plegarias en la página 38 vamos a compartir junto con Caro nuevamente los trece atributos divinos yo falto memotsai ah, yo estoy, perdón, perdón, perdón otro ejemplo memotsai y menoha kida menoha tejila atos nejami marom yosheb teila lishmoa el harina el harina velate fila el harina el harina el harina el harina el harina deras nadoresheja vedarshan paneja vedarshan, vedarshan vedarshan paneja deras nadoresheja vedarshan paneja vedarshan, vedarshan vedarshan paneja Y dar eslamo, mishmei, meoneja, ule shabat jinuna, meltalemos neja, y dar eslamo, mishmei, meoneja, ule shabat jinuna, meltalemos neja, lishmoa el harina, vere la tefila. Ahora sí, página 38, vamos a compartir de nuevo los tres tributos, junto con Caro Di Barchuk. Y dar eslamo, mishmei, mechasidut. O Melech, yoshel, al kisirachamim. Y dar eslamo, mishmei, mechasidut. O Melech, yoshel, al kisirachamim. Y dar eslamo, mishmei, mechasidut. O Melech, yoshel, al kisirachamim. 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 Donae, Donae, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error. Y absuelve. Nos vamos a poner de pie, por favor. Estamos en la página 54 de nuestro Sidurim, nuestro Maxorim, perdón. Oye nuestras invocaciones, Adonai. Extiende sobre nosotros tu clemencia y compasión y acepta con tu benevolencia nuestra oración. Haznos volver a ti, Adonai, y retornaremos. Renueva nuestros días, comentario. Escucha nuestras invocaciones. Adonai, Shumakoleinu. Vamos a compartirlo junto con Raquel. Adonai, Shumakoleinu. ¡Suscríbete al canal! Amén. Dios nuestro y nuestros padres lleguen a ti nuestras oraciones y no te ocultes ante nuestras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar ante ti. Adonai, Dios nuestro y nuestros padres. Somos justos y no hemos errado. Porque ciertamente hemos errado. Vamos a compartir el ayamno junto con Ariel. La costumbre en el ayamno es que nos demos golpecitos suaves en el pecho. Y aprendí hace muchos años de una rabina, la rabina Chemen, que el corazón entiende más de caricias que de golpes. Así que a lo mejor en vez de un golpecito, un mimito al corazón en estos días tan extraños que estamos atravesando. Nos van a ayudar para concentrarnos y para poder entender este momento de la tefilá. Ayamno junto con Ariel. ¿Estás sin mí, Cari? Cari, te tenés que desmutear. Estás muteado. No te estamos escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Cari, te tenés que desmutear. No te estamos escuchando. Cari, te tenés que desmutear. No te estamos escuchando. Cari, te tenés que desmutear. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando. cari, 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 cari. Mar Android sevent, cuarenta y siete. Cuarenta y siete de nuestros... ¿Si seguimos? ¿Sí? No, cuarenta y ocho de hecho. Cuarenta y ocho, perdón. Un error acá técnico. Dios misericordioso es tu nombre, Dios clemente es tu nombre nosotros portamos tu nombre, Adonai hazlo por tu amor a tu nombre respóndenos Adonai, respóndenos nuestro Padre y Creador, Redentor y Protector Dios de la verdad, de la perfección y la bondad tú que eres puro y recto respóndenos, respóndenos Adonai respóndenos ¿Rochis lo vas a hacer? Sí, claro Ok, Anenu, misma página Adonai Adonai Anenu solech humochel anenu, anenu honnebet ratzon anenu, anenu podehu matzil anenu, anenu tzadik beyeshan anenu, anenu karob lekorav anenu, anenu rachum bechanun anenu, anenu shomea alevionim anenu, anenu tomacht mimim anenu, anenu elohi aboteinu anenu, anenu elohi abraham anenu, anenu pachad yitzchak anenu, anenu abir yaakov anenu, anenu mizgwebimahot anenu, anenu azrat ashbatim anenu, anenu kadesh lichos anenu, anenu rach lircot anenu, anenu batzara anenu, anenu avi yetumim anenu, anenu, anenu daya nilmanot anenu. Mati, ¿estás por ahí? Vamos, estamos por acá. Muy bien, pie a la página 51, desde el que ha respondido, así lo compartimos, nos vamos a poner de pie. Y nosotros vamos a responder, uya anenu, a cada frase que lea Mati. Para que el toit se me cerró, estamos en la 50, ¿correcto? Sí, 51, porque es el castellano. El que ha respondido. 50, por eso no lo encontraba, perfecto. Desde tú eres eterno. El que ha respondido. El que ha respondido, nuestro patriarca Abraham, en el monte Moriah, y a su hijo Itzhak, cuando fue atado sobre el altar, a Jacob en Betel, nos responderá también a nosotros. El que respondió a Yosef en las profundidades, a José en las profundidades de su entierro, a nuestros padres a orillas del Gansú, a Moshe en el monte Oreb. El que respondió a Aarón, cuando invocó a su juicio, a Pinjas, cuando surgió de entre el pueblo, y a José en Gilgal. El que respondió a Shmuel en Itzhak, a David, y a su hijo Shlomón, Yerushalayim. Uya anenu. ¿53? Tengo las 55 después. No, 3. El que respondió al profeta. Sigan, sigan que no la tengo, capaz tengo el archivo macho, sigan. El que respondió al profeta Eliáhu en el monte Carmel, al profeta Elisa, a Yerihó, a Yoná, en el interior del pez. Uya anenu. El que respondió al rey Hizkiá en su enfermedad, y a Hananiá, Mijael y Hazariá en la hoguera, y a Daniel en la fosa de leones. Uya anenu. El que respondió a Mordecai, a Estera, en Yuyá, en la capital, y a Ezra en el exilio. Uya anenu. El que respondió a los hombres justos y piadosos, íntegros y rectos de todas las generaciones. Uya anenu. O Dios clemente, tú que respondes a los monesterosos, a los de espíritu abatido y a los de corazón contrito, respóndenos. O Dios clemente, piádate de nosotros. Dímenos y libéranos, ten compasión de nosotros, ahora en tiempos cercanos. Podemos tomar asiento. Estamos en la página 54. Guardián de Israel, cuida a los sobrevivientes de Israel, salva de la destrucción a Israel, que proclama, oh Israel. Shomer Israel, que lo vamos a compartir junto con Yesi, de Córdoba. Shomer Israel, que lo vamos a compartir junto con Yesi, de Córdoba. Shomer Israel, que lo vamos a compartir junto con Yesi, de Córdoba. Yobad Yisrael, ha-hombrim shema Yisrael. Shomer, shomer, shomer Yisrael, shemor sherit ham Yisrael. Yobad Yisrael, ha-hombrim shema Yisrael, shomer, shomer Yisrael, shemor sherit ham Yisrael. Yobad Yisrael, ha-hombrim, ha-hombrim shema Yisrael. Hace mucho que no los veo. Vamos a ponernos todos de pie en la página 56, junto con Mijal, a la que hace mucho que no veo también. Vamos a rezar juntos Kaddish Titkabel. Abinu Malkeinu. ¿Por qué? Ah, Abinu Malkeinu, perdón. No lo tengo acá por algún motivo, no lo tengo. Pero no importa. Ah, lo tengo ahí, sí, me equivoqué yo, perdón. Yo me equivoco con la remuneración de las páginas. Debo decir que ese error fue por favor. Páginas 54. Páginas 54. Abinu Malkeinu, tosuro es nuestra ayuda, no nos amparamos en nuestras acciones. Únicamente tu clemencia invocamos. Sálvanos, pues, con tu justicia y clemencia. Solo en ti estamos esperanzados. Aminu Malkeinu, abinu Malkeinu, abinu Malkeinu, abinu Malkeinu, abinu Malkeinu, abinu Malkeinu, abinu Malkeinu. Aminu Malkeinu, abinu 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 Malke Ahora sí, seguimos de pie, página 56, junto con Michal Kadish Shalem. Amén. 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 Podemos sentarnos. Podemos tomar asiento. Nos vamos acercando al final. Nos vamos a preparar para el Iqdal. Y yo voy a hacer algo que con tanto rabino y seminarista presente en la sala no debería hacer. Porque es un riesgo grande. Pero ya que estamos todos juntos en un momento tan lindo. Si alguno de los rabinos barra seminaristas presente quiere decir algo. Viryuto. Yo quería decir que es un verdadero riesgo, sí. Sí, realmente. Darnos el micrófono a alguno de nosotros es como, digamos, es muy, muy peligroso. Pero no voy a hacer este tan... No voy a abusar del micrófono. Simplemente agradecer este espacio, este momento compartido. Realmente muy emocionante. Que las lijanos llegue a todos en este día. Que pensemos no solamente en las cosas malas que hicimos, sino en las cosas buenas. Que pongamos el acento en las cosas buenas, que también es importante. Y que lleguemos con tanta cabana como estamos sintiéndonos en este momento a Roja Yana Yonquipur. Muchas gracias. Ari, Salo, Fabián ya habló. Gabi, negro. Adrián, ¿estás por algún lado? Roberto, Marce, Bater. ¿Ninguno va a hablar? Cri, 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 cri. Yanato va para todos. Yanato va, Gabi. Adrián, ¿estás por ahí? Erbst, Salo. Sí, estoy acá. Yanato va, también dijimos no hablar, así que vamos a respetar. Yanato va para todos. Lo mejor, excelente año para todos. Gracias, Adri. Marce, Bater. Aunque sea oyanato va, digan, dale, dale, Bater. ¿Te podés desmutear vos, papi? Desmuteate. No puede. Che, desmutealo a Bater. Mato. A ver si puedo yo. Ya puede, ya puede. Ya puede, Mato. Ahí está. Fíjate, Mato. Fíjate, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Fue un bullying. Aljet, Aljet. Otro Aljet. Es terrible esto. Agregando. Bueno. Yanato va para todos. Un solo deseo. Que podamos aprender que esta pandemia nos va a enseñar algo diferente. Que nos va a enseñar una manera de rezar diferente. Y que la podamos aprovechar. Y que Yanato va para todos. Yanato va. Veanlo. Veanlo. Veanlo, 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 el brindis. Hay un jueguito de números con el 5781. bien lo voy a decir con Moldaski así que habrá que verlo con Moldaski Shannat Obau para todos no mucho más Shannat Obau Metuka Shannat Briut Shannat Briut por sobre todas las cosas un año de salud Shannat Brahot un año de bendiciones Shannat Parnuse un año de sustento para todos con esto cierro mi hablar invito a Paula y a Laura a que cierren ellas con Iqdal y luego Mati todo tuyo el tema del Zoom y a que canten con nosotros Diego, que esto lo saben todos parece que es complicado esto igual bueno, Laura, ¿empezás vos? no, sí, antes de que nos vayamos porque después del Iqdal seguro nos estamos yendo así que no olvidemos en nuestras filotes de pedir siempre refugada por toda la gente que no la está pasando bien sobre todo este año energicemos un poco más hagamos, pongamos la tilde más fuerte que nunca en eso así volvemos a encontrar nuestras queilotes llenas de toda la gente que no la está pasando tan bien y necesita seguro de nuestra mano y de nuestro pedido para que vuelvan pronto a estar junto a nosotros y esto, sortear las dificultades que va a traer esto para volver a afianzarnos en nuestra fila y en la búsqueda interna para generar eso que pasa tan lindo en las queilotes pero que este año va a pasar también pero en nuestras casas así que gracias a todos me voy a tomar un atrevimiento pido mil disculpas a mis colegas y con todo lo que dijimos los voy a invitar a ponerse de pie y ya que lo mencionaste vamos a hacer una tefilá con toda esta buena energía que hay vamos a hacer una tefilá para pedir salud por todos los joley COVID todos los enfermos de COVID alrededor del mundo y por todos aquellos que necesitan salud sane a todos los enfermos de COVID alrededor del mundo y también sane a cada uno de nuestros seres queridos a cada uno de las personas en el mundo que necesitan sanación que el santo bendito él se a pie de ellos los recupere los cure les conceda una larga vida les envío una pronta sanación completa del cuerpo y del espíritu que el kadosh orju que el santo bendito él guíe las manos de los médicos enfermeros y otros cuidadores que se ocupan de nuestros enfermos y digamos juntos amén amén y ahora sí Paula y Laura Iqdal para cerrar este momento ¿se escucha? se escucha Lauri bien usted canté con nosotros para cerrar delinto y ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? chato la y 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 muchas gracias chicas a cada uno de los Rabanim seminaristas Hasanim Rabaniot que estuvieron aquí presentes también así que les deseamos a todos que tengan una excelente semana de Siljot que podamos afianzar en nuestra teyubá en nuestra introspección que podamos seguir en este camino hacia el nuevo año y que nos pueda encontrar siempre tan unidos como en esta actividad así que les agradecemos a todos y a todas por haber compartido este hermoso momento Y 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